hola chicos tanto tiempo he regresado con un nuevo gameplay de tenkaichi comentado al inicio del combate y con un perro de fondo bueno la batalla que les traigo el día de hoy es entre computadoras máximo nivel chicas versus chicos 4 vs 4 a ver quién gana y sigue el perro de fondo así que se escucha y bueno bueno quiero mandar un gran saludo a los nuevos subs a los antiguos y especialmente a los miembros del canal que apoyan monetariamente gracias por todo y bueno en cuanto a la batalla los personajes son Videl, Fasha que nos están viendo, Sanja creo que es la otra y Android 18 y los rivales es Popovich el verdugo de Videl, Bojack, Bardock y el último es Krilin, un 4x64 repito es batalla entre computadoras, si no estoy jugando juega la máquina y bueno chicos espero que apoyen con un gran like compartan si quieren y comenten ahí si les gustó el combate o no y alguna idea de combate eso bueno los vídeos de tenkaichi que he estado subiendo últimamente estos meses son comentados al principio así que por eso no había subido tenkaichi porque no podía comentar no tenía mal el micrófono así que eso cuídense que estén bien saludos y que ganen el mejor chau tú no eres un ser humano normal ya están listos que comience el combate ¡si! ¡Suscríbete! 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 Esta vez no te lo perdoné. No molé, Juanita. Ya tengo que irme. ¡Pared activa! ¡Fuele! ¿Tú no tienes práctica en esto? Ya no me importa lo que pueda pasar. ¡Quien daaaan! ¡Quien daaaan! ¡Vamos a ver mi fuerza acá! ¡No voy a ser práctica! ¡Ah! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡¿QUI ESTOY?! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡¡Giquito, no te puedo!! ¡Aaaaaaaaah! ¡Que ingenuo eres! ¡Aaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Aaah! Cuenten conmigo ¡Skylo! 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 ¡Dime dónde estás! ¡Dime dónde estás! ¡Quieta! No, no, no! ¡Ganada! ¡Dime dónde estás! ¡Dime dónde estás! ¡No es tu boca! ¡Cierra la boca! ¡Bien! ¡Comencemos! ¿Por qué lo hiciste? ¡Dime! ¡Aaah! ¡Dime! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dime! ¡No me tuve, dime! ¡Aaah! ¡Aderraste! Muy bien, voy a vencerlo. ¡Desaparecete! ¡Hoph! ¡AGGGH! ¡Ahora! ¡Mavidaré con todas! ¡Vete preparando! ¡Bien! ¡Comenzamos! Yo me encargaré, Bianchi. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me cambiaste! ¿Qué? ¡Cuéntame! Te haré con todas mis... ¡El John se le mandó! ¡Ratíces, cuéntame para poder! ¡No molentes! ¡No! 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 ¿De dónde demonios salió este sujeto?